Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿Furia? Vale, lo sabía. Bola, tiene que hacer bola, no tendría que haber tirado arqueras. Vale, hizo la bola ahí, ok, está bien igual. Vale, se gastó mucho, se gastó mucho, vámonos. Vámonos, vámonos, presión, 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 africiamos al rival. Vale, posible dragón, no. O sí. Vale, se tuvo que gastar bola, eso es un buen daño. No pega, no pega, no pega, no pega. No. ¡No! Fallé la bola. Fallé la bola, tío, no me lo puedo creer. Le jugué muy bien, eh. Le jugué muy bien, pero al final la lié, tío.